Contexto Económico En la calificación, en la perspectiva de negativa a estable Y así empezó la semana en datos económicos positivos El siguiente elemento tiene que ver con que algunos observadores Revisaron los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana Hacia la alza y le dieron una mejor perspectiva En términos de crecimiento de Producto Interno Bruto También encontramos que el desempleo se encuentra en su mejor nivel En los últimos seis años, el nivel de desempleo Y que la bolsa mexicana de valores esta semana tuvo tres sesiones históricas En términos de máximos Y hoy está por encima de los 51 mil puntos Recordemos que a principios de año prácticamente duramos Los primeros cinco meses en que no se rebasaban los 50 mil puntos Por conceptos en la bolsa mexicana de valores Y el tema también de que la inflación desacelera en la primera quincena de julio Respecto a junio, la segunda quincena de junio y la primera de junio Y también el día de ayer vemos como la Fed mantiene sus tasas de interés Entonces podríamos decir que el escenario mexicano es muy distinto al que hablábamos la semana pasada Es que me da miedo que ya lo interpretemos como que estamos en jauja Porque la verdad es que además creo que la referencia más importante que tiene la mayoría de los mexicanos Que no la más exacta es la manera en que amanece el dólar Entonces como el dólar ha venido comportándose de una manera positiva Digo aumentando cinco centavos y luego otra vez bajándolos Y así fluctuando en esto, pero bueno, recuperando su lugar frente al dólar Y entonces sentimos como que ya, ya lo hicimos Eso es parte de lo que quería comentar, Marcela En economía mucho funciona en términos de expectativas Y entonces toda esta información de la que estamos hablando Tenemos que ser muy cuidadosos para interpretar primero Quién está emitiendo este tipo de información Y cuál es su papel dentro del entorno económico y político Exactamente, Leonor El otro tema que debemos de tener muy en cuenta es que la economía funciona A través de dos áreas, de dos líneas A través de los objetivos de corto plazo y de largo plazo Y a través de los objetivos de coyuntura y los objetivos estructurales También debemos recordar que los objetivos macroeconómicos Los que definen el comportamiento de una economía Tienen que ver con la inflación, el crecimiento y el empleo El comercio internacional Y tenemos instrumentos como son el tipo de cambio Para lograr estos objetivos en materia macroeconómica Lo que hemos hablado varias veces a través de estos micrófonos Es que muchas veces el tipo de cambio Se ha convertido en un objetivo final en sí mismo Para la economía mexicana Pero es un instrumento que va a coadyuvar a lograr los objetivos Que acabamos de mencionar hace un momento Me parece que ese es el tema en donde la economía en México A veces el cambio de condición de un momento a otro Como el que estamos mencionando ahorita Es cuando confunde a la mayoría de las personas Al consumidor final, al empresario Que dice, bueno, hace 15 días estamos muy mal Y ahora resulta que estamos muy bien Tiene que ver con Hacia dónde queremos Entender el comportamiento de la economía Y entonces recordar que una cosa es el comportamiento coyuntural Cómo se están presentando las condiciones actuales de la economía Por condición del tipo de cambio y que no fue lo triste Que se veía a principios de año Donde incluso el tipo de cambio llegó a los 23 pesos por dólar Y otra es que el escenario adverso Que se enfrentaba a principios de año Se haya disipado Se haya compuesto Exactamente, ¿no? Debemos recordar que ¿Cuáles fueron los factores que generaron estas presiones económicas A principios del año? Bueno, tiene que ver con los precios internacionales del petróleo Y que siguen estando por abajo de los 50 dólares el barril Cuando hace un par de años alcanzaban los 100 dólares el barril Este escenario no ha cambiado para la economía mexicana El otro tema es el paulatino incremento de las tasas de interés en Estados Unidos Que comenzó desde 2015 Y que eso iba a impactar en las tasas de interés de México Y por lo tanto iba a impactar en su crecimiento Ayer la Reserva Federal anuncia que no va a incrementar la tasa de interés Pero si recordamos a principios de año Janet Yellen, responsable de la Reserva Federal Anunció que iban a hacer tres incrementos este año Llevan dos Entonces seguramente vamos a ver otro incremento Me parece a mí una consideración personal Que seguramente será en septiembre Después de que inicien las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Creo que están guardando esa carta para O están guardando en la Reserva Federal en aquel momento Pero la condición ha cambiado Oye, la advertencia de que, bueno, vamos a volver a despertar para finales de año En función de la paridad peso dólar ¿Tú crees que después de este anuncio pudiera hacerse? Bueno, lo que pasa es que tiene que ver porque el proceso inflacionario Suele despuntar precisamente a finales de año Y si además consideramos el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio Y las presiones inflacionarias Que acaban de decirnos también Un subsecretario del Banco de México Javier Guzmán Calefel Que no ha llegado a su tope máximo la inflación Bueno, seguramente vamos a ver una condición de esta naturaleza Porque, bueno, no sé, corrígeme si me equivoco Pero finalmente con la inflación se está convirtiendo aquí en México Un asesino silencioso está incrementando de poco a poco De poco a poco, pero no deja y no se detiene Y entonces eso permea en el poder adquisitivo Pero te voy a decir una cosa ¿Es la moneda de cambio del gobierno federal? Que la inflación no haya aumentado Lo que aumentó en la quincena pasada No quiere decir que esté en el nivel del 3% O sea, del 6.33% al final de julio Pasó al 6.28% O sea, tuvo una modificación de 0.5% Y cuando tú checas el comportamiento De los productos agrícolas y de los energéticos Durante esta quincena El incremento en la inflación fue por encima del 10% Entonces estamos hablando de que Sectores muy importantes Y que le pegan directamente al bolsillo al consumidor Están ya en dos dígitos Ese tema hay que tenerlo muy, muy en cuenta Y entonces, retomando el tema de las condiciones Que no han cambiado en este escenario Que veía una perspectiva negativa para la economía mexicana Pues también tenemos que tomar en cuenta El tema del resultado de la elección presidencial en Estados Unidos Que esa condición tampoco ha cambiado Ni las políticas económicas que desean implementar en Estados Unidos Basta con ver el tema del capítulo 19 Del tratado de libre comercio Donde básicamente lo que están buscando Es que este mecanismo bilateral En donde si hay un desacuerdo comercial Se negocie entre México y Canadá O México y Estados Unidos Se deje de lado Es decir, buscar un acuerdo extrajudicial O fuera de las condiciones judiciales Para resolverlo más rápido Y a mayor satisfacción de los interesados Para que las decisiones comerciales Se traten en los juzgados de cada uno de los países Con la presión en los juzgados que existe actualmente En Estados Unidos Donde se le está ocurriendo al presidente de aquella nación Cambiar fiscales por si sí o por si no Entonces la presión para la negociación del tratado de libre comercio Sería muy fuerte para los participantes del comercio exterior En nuestro país Y esa condición no ha cambiado Y el tema bien importante que acabamos de mencionar Que tampoco ha cambiado Son las expectativas de inflación Donde todavía esperamos ver el tope de este incremento Que seguramente se presentará por ahí de septiembre De acuerdo a los especialistas del Banco de México Y el otro tema es el final del sexenio Y todos estos factores siguen presentes Estamos hablando de una coyuntura económica Que se está presentando en estos momentos En donde la perspectiva de crecimiento para nuestro país Pasó del 1.7 al 1.9 Es una variación de .2% Si en nuestros radio escuchan Contrastan esta información Del 1.9% de crecimiento económico De nuestro país Con respecto al 3.5% de crecimiento Que se espera para en promedio Para todo el mundo Pues te está hablando de una diferencia De 1.6% Es prácticamente el doble Y entonces cuando tú empiezas a contrastar Cifras De acuerdo a lo que tú estás viendo Pues ya tienes una decisión Una información mucho más amplia Para saber cuál es el terreno En el que estás pisando Y eso te habla de que las condiciones coyunturales Son muy diferentes a las condiciones De estructura que está viviendo la economía mexicana Oye, este Digo, acaban de salir los chicos de clase Pero ya estamos pensando en el regreso Y las familias que tienen dos y tres chicos Que todavía están en primaria o en secundaria Bueno, pues resulta un gasto muy importante ¿Tú crees que el nivel inflacionario Que vienen manejando Los porcentuales de inflación Que vienen dándonos Vayan a variar precisamente también Por el regreso a clases? Por supuesto Y sobre todo en el tema de energéticos Marcela Que hablábamos de que están Esta quincena Alcanzaron el 10 Por encima del 10% de inflación Y que todo en este país Se transporta Que todas las empresas Necesitan de alguna manera Electricidad O gas O algún otro suministro Para el proceso Para el proceso productivo Que seguramente impactará En el bolsillo de la población ¿Tú podrías dar alguna recomendación? Bueno, lo hemos manejado En otros momentos aquí Marcela Y a mí me gusta reiterar mucho Que tenemos que planear Las finanzas personales Nosotros tenemos que Ahorita estar haciendo La planeación de gasto De diciembre Si ya no lo pudimos hacer Para el regreso a clases Ahorita es buen momento En que nosotros tenemos Que hacer nuestro presupuesto De cuánto vamos a recibir Aguinaldo Si lo recibimos ¿Verdad? Cuánto vamos a tener De ese dinero extra Cuánto vamos a necesitar Para la proyección De diciembre Y una vez que termine eso Pues tenemos que proyectar Los gastos De la famosa cuesta de enero Que seguramente va a ser Mucho más difícil Que en otros años Porque ya vamos a traer El acumulado De incrementos inflacionarios De todo este año Que ha sido el más difícil En diez años en México Y es que se traduce El incremento inflacionario Bien simple Con tu dinero Compras menos Y lo notas Cada vez que vas a hacer Compras De la canasta básica Y cuando a veces Y cuando a veces tú no tienes El dinero líquido Para hacer estos consumos Seguramente lo que van a hacer Las familias laguneras Es dar el famoso tarjetazo Para comprar los útiles En los cuadernos Y estamos hablando De que las condiciones De tasas de interés No son las que estaban Hace un año Y todavía se espera Al menos un incremento más Que seguramente impactará En las tasas de interés En México Por parte de la Reserva Federal Todo eso lo tenemos Que tener en cuenta Como consumidores Y acostumbrarnos A hacer una planeación Financiera familiar Sobre todo Sí, porque sabes Que luego te ganan Las ganas Por supuesto Por ejemplo Ahora en este periodo De vacaciones Tú dices Espérame tantito Pues sí Trabajo todo el santo año Déjame ver Qué puedo hacer para salir Y en el déjame ver Qué puedo hacer para salir Bueno, está bien Un tarjetazo Total Luego veo cómo lo pago No, por favor Este tema que tú platicas Marcela Es bien importante Porque decimos Que nos ganan las ganas También Justamente en el proceso Del buen fin Y también nos ganan Las ganas En el periodo En el periodo navideño Y nos ganan las ganas En el periodo De semana mayor Y entonces todo el año Estamos con una conducta De esa naturaleza Como consumidores Y tenemos que empezar A trabajarla Porque son los proyectos Así como hablamos De proyectos de coyuntura O estructurales En la economía Son proyectos de coyuntura O estructurales Para las familias En qué vas a invertir En el viajecito O en la ida al cine O en la salida Porque te ganan las ganas O en el tema De la educación Para nuestros hijos O la infraestructura De vivienda Es que sabes Que nos hacemos Todo un discurso Y una narrativa A nosotros mismos Con base a esto Me lo merezco Todo el santo día Todos los días De todo el año Trabajando Me lo merezco Pues una cosa Es que yo creo que sí Todos nos lo merecemos Pero están tus finanzas En una situación tal Que ese merecimiento Te alcance Para salir de la ciudad Por ejemplo Por ejemplo Y si no Bueno Pues este Planea Para el próximo Periodo vacacional Y entonces Vamos guardando Es que Yo sé que es bien difícil Pero no imposible Este ahorro Que nos sugieren Este porcentaje de ahorro Que nos sugieren De nuestros ingresos Pues hay que intentar hacerlo Y entonces Si lo visualizas De esta manera Marcela El comportamiento De la economía nacional Es muy parecido Al comportamiento De una economía De una economía Familiar Y nosotros Cuantas veces No hemos criticado El despilfarro Que tiene el gobierno federal En términos De presupuesto Que por cierto Es otro factor El tema del recorte Que viene para 2018 Y que va a impactar En las expectativas De crecimiento De la economía Y cuando nosotros Vemos el comportamiento De las familias Vemos estos momentos En donde a veces El contener el consumo Es un poquito difícil Y lo entendemos Yo soy de los que cree Que el dinero Debe circular Para acelerar El comportamiento Económico Pero si se hace pensado Si se hace trabajado Si en una hojita Hacemos Cuanto vamos a tener De ingreso al mes Cuanto vamos a tener De gastos fijos Cuanto vamos a tener De gastos variables Cuanto vamos a tener De consumo en alimentación Cuanto vamos a gastar En servicios Y cuáles son las fechas De pago De nuestras tarjetas Bancarias Y departamentales Esto ayuda mucho A las familias Para no excederse Por ejemplo En los pagos De intereses adicionales O en no gastar De más a veces En la despensa Y eso Te va generando Remanentes O momentos De ahorro De ahorro Para que te des Los lujos Que te mereces Después de tanto trabajo Que estamos de acuerdo En eso Pero programado Bien trabajado Bien organizado Y en familia Y en familia Muy bien Daniel Pues muchísimas gracias Por estar con nosotros Nos dejas un punto De contacto Estoy a sus órdenes En danerto Arroba hotmail Punto com